Esta es la planta, la flor de pascua, que hay a la bota en Chiriquitica. Miren el tamañazo que cuando tú la siembras en tierra que alcanza esta mata. Miren qué belleza. ¿Tú con esto tiñes el papel? Esta le da color al papel manufacturado que fabrica con esta mata que es la mata de navidad. Miren qué clase de tamaño tiene esta planta. Es el patio donde vienes mamá. Sobre el vino. Muy bien. Puedes ir a la época de la zona de la tapa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! que bella que grande desvestido de mi mamá como usted se llama? Héctor hola Héctor ven acá ven acá ven acá ay mi madre ay ay que lindo ay hola ay que bonito miren eso que belleza hola perrito ella no que lindo ay 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 de reforma de la casa de mi mamá y vamos rumbo al puerto de caibar y estos son edificios que hicieron nuevo muy reciente miren qué bonito están y ahora van a ver la escultura del cangrejo y vamos a seguir hasta el mar como se los prometí ah ah ¡Gracias! 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 ¡Mira que lindo como ha cambiado esto! ¡Gracias! ¡La máquina que se espera! y ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron la casa todavía? ¿Y el patio? ¡Ay, qué linda! usted es una familia de bebés, para ver toda la remodelación, no, yo no había venido después, sí, yo sé que es nasal, ahí fue donde yo pinté mis obras, sí, qué linda quedó la cocina por tu vida, buena, qué linda, no te preocupes, sí, yo sé que están en construcción, guau, cómo ha quedado esto de lindo, uy, qué lindo, y para acá están los cuartos, guau, mira cómo va todo ya, yo también estoy remodelando la mía, guau, qué bueno está quedando todo, miren esa pared, Dios mío, qué linda está blanco, por tu vida, entonces el patio está, me dijo él, ya no tienen las esculturas y eso del patio, sí, sí, ay qué pena, pero ellos van a volver a hacer sus cosas aquí o no, no saben, yo que quería grabar el patio de ellos, no lo tenían, no lo tenían, a ver, a ver, a ver si logro, guau, guau, para que la gente lo vea, dile que tengo un canal de youtube, ahora te voy a dar toda la información, y 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